Se vive un gran ambiente, estamos aquí con Wilber Moreno, el presidente de la Venezuela América Chamber of Commerce. A ver, ¿qué nos tienes que decir de este maravilloso torneo? Antes de nada, gracias por acompañarnos, ustedes siempre pendientes y siguiendo todos los eventos que hacemos. Nuestro torneo anual es el torneo más importante de la Cámara, el torneo del Castillo, y tenemos un full house, tenemos 104 jugadores inscritos, tenemos los mismos patrocinadores que siempre nos acompañan y se han ido sumando otras empresas, para darle un ambiente de alegría, de festejo, para darle un toque también divertido y no que todo no sea nada más negocios, networking. Y lo más interesante es que parte de lo que estamos recaudando, una buena parte de lo que estamos recaudando va al beneficio de los penizolas que están haciendo una gran labor. Excelente, después les comentaremos más de cómo se desarrolla el torneo. Gracias, Wilber. ¡Gracias!